Nosotros lo tenemos en línea, en este caso, al comisario mayor Gustavo Ceballos, del otro lado. Comisario Martín San Pedro lo saluda desde el informativo Bien Directo Noticias. Gracias por este contacto. ¿Cómo le va a usted? Por favor, Martín. Buenas tardes. Bueno, tenemos que decir efectivamente que hubo un nuevo acto de violencia, una discusión de tránsito que terminó con una mujer apuñalada. ¿Nos encontramos nuevamente ante esta circunstancia en las calles de Córdoba, comisario? Nuevamente, estamos en una situación de violencia que lamentablemente no se ha dado inicio por un accidente de tránsito, sino por una discusión de tránsito, por una mala maniobra de un conductor, lo que trajo aparejado, ¿no es cierto?, una discusión de ambos conductores del vehículo, de los cuales uno de ellos desciende del rodado, exhibe un arma blanca y de alguna manera, ¿no es cierto?, lesiona al acompañante del vehículo restante. Allí, una vez que sucede esto, nosotros nos habíamos encontrado la semana pasada, efectivamente, con una situación muy similar en Barrio Las Palmas, donde, entre otras cosas, una persona resultaba fallecida. Aquí la reacción, ¿cuál es? La reacción es, hay una discusión, efectivamente, sobre una maniobra de tránsito y un hombre se baja con un puñal a apuñalar a una mujer. Sí, se baja, ¿no es cierto?, con un cuchillo, elemento cortante, ¿no es cierto?, y le produce una lesión a esta mujer a lo que es la altura del hombro. Ante esta situación, el novio de la mujer, cuyo conductor era el que estaba en discusión, ¿no es cierto?, levanta del lugar, traslada, ¿no es cierto?, a su novia, a un osacomio próximo, específicamente llegan al Instituto Cardiológico, ubicado ahí en Sagrada Familia, ahí asistida por el médico de guardia, el médico hace las primeras curaciones y la primera intervención, quien a su criterio manifestó no ser una herida grave, gracias a Dios, motivo por el cual, desde el mismo lugar, le da el alta médica a la persona. Ahí estamos. Bueno, comisario, le voy a hacer una pregunta, lo voy a sacar de libreto, lo voy a sacar de libreto. Nosotros venimos charlando y venimos haciendo un seguimiento sobre parte de lo que está pasando con la violencia urbana, con el entretejido social, una situación de crisis económica y demás. ¿Cómo están las calles de Córdoba? ¿Ustedes están registrando mayor cantidad de frecuencia dentro de lo que tiene que ver con episodios de violencia urbana de estas características? En cuanto a lo que se refiere a violencia urbana, sin duda, parece ser que los fines de semana se van de manera progresiva. Este hecho, especialmente, fue en horario domingo a la madrugada, entre las seis y seis cuartos de la mañana. Seguramente, alguno de estos conductores puede haber salido de algún boliche, de algún evento bailable, lo que sumaron a estas reacciones que, al parecer, mantienen las personas. Si le sumó un poco de alcohol, le da algún otro elemento, de superfaciente o algo, no da como resultado uno de estos altos de violencia que se ponen de manifiesto en diferentes partes de la ciudad.